16 de febrero, domingo. Enésimo cambio horario. Esto es un desconcierto. Cada día dormimos una hora más. El cuerpo se lamenta y la mente, la caja de herramientas, o mucho más. Día casi rutinario. La mar ni saluda. Debe estar hasta el moño de tanto turista excéntrico. La veo con la moral muy plana. En el desayuno, siempre fruta y yogur, observo que Moli no habla. Las ojeras le llegan a los pies. Algo pasa. Pregunto en voz baja y confirma que no está en su mejor momento. Quedamos en hablar. A las trece horas en, la bola, segunda cubierta. Solos. Camino por el nivel diez de once y media a una. El capitán lee una frase de Cristóbal Colón, bastante desafortunada, el mar otorgará a cada hombre nuevas esperanzas y, al dormir, el mar le traerá sueños de casa. No es la mar la que levanta esperanzas, es la mente. Y no es la mar la que proporciona sueños, es la mente, de nuevo, la que hace el prodigio. Me siento, contemplo a mi amada, y escribo, en realidad, la aurora boreal es agua con luz propia, si la pisas, la nieve cruje de dolor, el sol muere en horizontes marinos, los mejores brazos, el agua llueve porque sabe, no busques respuestas en el agua, no está aquí para eso, en los universos espirituales, el agua solo será un recuerdo, y difuso, el agua no sabe mentir. Reunión con el molí. En efecto, está hundido. Su relación con Doña Rogelia va de mal en peor. No me extraña. Es insufrible. Y apunto a algo. Tu señora esposa tiene un problema mental. No es normal que se pase las horas hablando de sí misma y de su familia. Y lo peor, Tercia Molí, es que solo habla de la suya. A la mía ni la menciona o lo hace para burlarse. Molí confiesa que está pensando, seriamente, en el divorcio. Tampoco me extraña. Y le ánimo a que dé ese paso. No es bueno vivir en el infierno, añado. Lo que te quede de vida, vívela con intensidad. Trata de ser moderadamente feliz. Molí dice que, al llegar a Sydney, tomará un avión y regresará a España. Solo. No puedo con ella, se lamenta. Vaya. Esa frase es de la película El Padrino. Consigo arrancarle una sonrisa. Y le sugiero que espere. Le sugiero que aguarde a que termine el crucero. Dice que lo pensará. Por la tarde, María Dolores, la monja, reúne a la gente en el teatro y habla de los puertos que nos aguardan hasta Sydney. La reunión no me interesa. Prefiero leer y escribir en el camarote. A las diecinueve horas, un tal Ross imita al inimitable Frank Sinatra. No me lo pierdo. Cena en silencio. Molí y yo nos miramos de vez en cuando. ¿Tiene una expresión triste, cena en silencio? La jartible sigue con la matraca de su madre, de su hermano y de su hija María. Yo me refugio en la sopa de verduras y en el pez espada. Esta noche, a las dos de la madrugada serán las tres. La tristeza de Molí es contagiosa. Me asomo al balcón del camarote y busco respuestas. La, chispa, susurra. Ya le has aconsejado. Ahora espera. Las ocho mil estrellas dicen que sí con sus flechas luminosas. Conviene esperar los acontecimientos. El padre azul nunca se equivoca. Y no se equivocó. Diecisiete de febrero, lunes. El barco llega a Popiata a las seis treinta horas. Nos reciben un calor sofocante, un verde sofocante y unas playas doradas y bellas, igualmente sofocantes. Popiata es una de las islas de Tahití. Tiene veintiséis mil almas y cincuenta mil perros. Fue proclamada colonia francesa en mil ochocientos ochenta. En mil novecientos cuarenta y seis, los taitianos fueron aceptados como ciudadanos franceses. Aquí todo el mundo habla francés, pero gobierna el dólar. Popiata significa, agua en la canasta. Los taitianos son primos de los pascuenses. Creen en el mana y en iba, el continente que se hundió y del que procedían. La compañía ha dispuesto numerosas excursiones. No hay mucho tiempo. A las ocho de la tarde, el costa deliciosa zarpa hacia Bora Bora. Me hubiera gustado bucear entre delfines y tortugas, pero debo ajustarme a la decisión de la mayoría. El grupo manda. Descendemos del barco a las nueve de la mañana. Alquilamos un cuatro por cuatro. Pagamos cuarenta dólares por persona. Me parece un poco caro, pero nadie protesta. La guía y chofer se llama Leouni. Es taitiana. Chapurrea el español y sonríe todo el tiempo. Visitamos las principales cascadas. Cruzamos aldeas miserables, caminamos por selvas que parecen templos y bebemos agua de coco. De regreso al puerto me sucede algo. No sé cómo definirlo. Molly viaja en el asiento del copiloto. El resto del grupo lo hacemos en la caja, abierta, del vehículo. Pili, la cubana, se sienta frente a mí. El viento, pícaro, le levanta el vestido cada poco. Ella se tapa como puede y me sonríe. Y, de pronto, no consigo explicármelo, llega una idea a mi cabeza, veo, que el cuatro por cuatro sufre un accidente. Volcamos. No lo entiendo. Treinta segundos después, un turismo que viaja de frente se nos echa encima. Molly advierte a la chofer y Leouni, con buenos reflejos, da un volantazo y esquiva el turismo. El conductor, posiblemente borracho, termina alcanzando a una moto y la derriba. La motorista queda tumbada en el pavimento, inconsciente o muerta. La jartible no para de gritar. Al ingresar al barco trato de pensar. ¿Qué me ha sucedido? Me distraigo con un grupo de bailarines taitianos que ha subido al teatro. La compañía vuelve a sorprendernos. Debido a las malas condiciones del mar, reza una nota que depositan en la cabina, nos hemos visto obligados a cancelar la escala en la isla de Reretangue, prevista para el 20 de febrero. En consecuencia, todas las excursiones de costa previstas en Reretangue serán canceladas y reembolsadas automáticamente en sus cuentas de a bordo. Costa Deliciosa navegará hacia Bora Bora, donde prevé llegar a las 8 del martes, 18 de febrero. Lástima. Me hacía ilusión caminar entre helechos gigantes y disfrutar de las espectaculares cimas negras y volcánicas de la referida Reretangue. ¿Volveremos? Lo dudo. La escena gira en torno al incidente con el vehículo que casi nos aplasta. Estoy de acuerdo con Blanca, no conviene hacer planes más allá de tu sombra, nunca sabes lo que te reserva el destino. Por supuesto, guardo silencio sobre mí, premonición. 18 de febrero, martes. El barco fondea frente a Bora Bora a las 8 de la mañana. El sol promete calor. Conocimos la isla en 2017, en la primera vuelta al mundo. Nos impresionó. Bora Bora es un puñado de volcanes negros y altivos, ahora dormidos, con los pies dulcificados por el verde de la selva tropical. Otemanu, con 727 metros de altitud, es el más guerrero. Lo veo pelear por tocar el lejanísimo azul del cielo. La verdad es que no lo consigue casi nunca. El buque dispone de una flota de lanchas salvavidas con las que trasladan al pasaje hasta el pequeño puerto. Allí nos reciben los isleños, vestidos de música, de colores chillones y de moscas. Wendy, prima de Leone, nos guía por la isla. Primero pagar, 35 dólares por persona. Tiempo máximo, 2 horas. A las 10 arrancamos. El grupo va al completo. La jartible está muy callada. Algo pasa. Me hubiera gustado nadar con los tiburones de puntas negras y con las rayas sonrientes. No es posible. Trevón odia a los tiburones. Recorremos la isla en un carromato de la Segunda Guerra Mundial. Nos detenemos en un restaurante llamado Vladimiriz, en el que, supuestamente, ha cenado medio Hollywood. Leo los nombres de Marlon Brando, Chaplin y Greta Garbo grabados en madera. Las playas son espectaculares. Las palmeras parecen de película. La arena es blanca y harinosa y a la mar la llaman, turquesa. La guía nos muestra, a lo lejos, algunos de los hoteles de lujo. Son palafitos anclados en el agua, a mil dólares la noche. Si vuelvo a cazarme volveré. De pronto, sobre la selva, observamos una nutrida banda de estorninos. Componen figuras imposibles. Una de ellas me deja perplejo, es un ocho. ¡Qué extraño! El ocho, simboliza el infinito y la muerte. ¿Casualidad? Lo dudo. La excursión discurre rápida y sin incidentes. A las doce regresamos al barco. Blanca se queda en el puerto, husmeando por las tiendas y chiringuitos. La Jartible dirige ahora la expedición de mujeres. Yo me retiro al camarote y sigo con las preguntas a Dios. Tengo muchas. Cena sin mayor trascendencia. Trevon me interroga sobre asuntos editoriales. Respondo con sinceridad, todas las editoriales roban. Sé que ha trabajado para la Brigada Político-Social de Franco y le pregunto si tiene un libro de memorias en mente. Sonríe y mira las lámparas. La noche es espesa en Bora Bora. No puedo borrar de la memoria el ocho, dibujado por la banda de estorninos. ¿Qué me reserva el destino? 19 de febrero, miércoles. Tras el desayuno, Blanca, las cubanas y yo bajamos a tierra. Tomamos un bus y nos desplazamos a una playa cercana. No sabemos nada del resto del grupo. La Jartible, supongo, habrá tomado el mando. La mar me recibe fría y transparente. ¡Qué belleza! Me baño dos veces. Las mujeres buscan corales. Al regresar al barco siento escalofríos. Y vuelven la tos y la fiebre. La mar me ha traicionado. ¿Tampoco puedo fiarme de ella? Me acuesto y recibo la visita de la afonía. Me asfixio. A las 18 horas, el barco zarpa hacia Tauranga. No me siento con ánimos de bajar a cenar. Una tristeza de ojos agotados entra por la puerta del camarote y se acomoda a mi lado, en el filo de la cama. Nos miramos. Yo no la he llamado. ¿Qué ocurre? Me están avisando de algo grave, pero no termino de concretarlo. 20 de febrero, jueves. La tristeza, la tos y la fiebre no me han permitido dormir. Demasiada gente en la cama. Me levanto a duras penas y huyo de la tristeza. Pero ella, en silencio, me acompaña a todas partes. El barco es un hervidero de bulos y rumores. El coronavirus se traga el mundo. Algunos aseguran, de buena fuente, que el Costa Deliciosa regresará a Italia, de donde partió. Otros lo niegan. Italia está infectada, declaran. Tampoco podemos pisar Japón, Corea del Sur y... China. Este crucero es un fracaso, me digo. Miro a la tristeza y niega con la cabeza, que esa no es la razón de su presencia. Tras desayunar regreso a la cabina y escribo y escribo. Elena, con H, me está salvando. La tristeza no dice nada. Solo me contempla desde un rincón. A veces baja los ojos. Es una señora mayor. Se parece a mi abuela Manolita, la contrabandista. Viste de negro y cubre los cabellos con un pañolón del mismo color. Al atardecer, Blanca me obliga a dar una vuelta por el barco. Navegamos cerca de las Islas Cook, también llamadas Akatokamanaba. Recuerdo haber leído algo sobre dicho archipiélago. El coral abraza a las islas y el suelo volcánico disfruta de unas características extrañísimas. Las guayabas, por ejemplo, son las más grandes del mundo, con 10 kilos por unidad. Los colores de las plantaciones son únicos. Escuchar la voz de Gisele, en el teatro, es volver a la eternidad. Daniel, su compañero, hace hablar a la guitarra. La tristeza se ha quedado en la puerta. Después, nuevo recorrido por tiendas y mercadillos, tercera y segunda cubiertas, si compras un juego de relojes, a 37,99 dólares, te regalamos otro. Álbum de fotos del crucero con 5 imágenes personalizadas, gratis. ¿Te lo vas a perder? Tratamiento en el spa, masajes de 75 minutos e inmersión en la piscina terapéutica. Sigue la fiebre, 37,2. Blanca me sube algo de cena. Estoy tiritando. Me abraza tiernamente. La tristeza nos mira desde un rincón. A la anciana se le escapa una lágrima. ¿Qué sucede? ¿Qué me están tratando de decir? Francia, la muchacha filipina que arregla la habitación, trae una nota de la compañía. La leemos, estupefactos. Dice así, en otras palabras, el coronavirus ha obligado a Costa a cambiar el itinerario inicial. En principio perdemos. Estaba muy interesado en visitar Nagasaki y también Vietnam. Repaso el flamante nuevo itinerario y trato de consolarme, Madagascar no es mal sitio. Quizá pueda contemplar los maravillosos lémures de ojos amarillos. En la isla de Reunión conozco varios casos de encuentros con hombres Michelin. Podría investigar. Mañana hay una cita con el capitán. Dará detalles. Ya veremos. Blanca llega feliz. Ha contratado dos nuevos cruceros. Uno al Caribe, diciembre de 2021, y otro a Nueva York, marzo de 2022. La tristeza me mira con ojos profundos, sin fin, y mueve la cabeza, negativamente. ¿No habrá tales cruceros? 21 de febrero, viernes. Sigue la navegación hacia no se sabe dónde. Los bulos ruedan por las cubiertas y bares. ¿Está el barco infectado de coronavirus? Algunos hablan de 10 muertos. Los camareros, que son los que más saben, lo desmienten. La jartible, como no, da la nota y exige, a gritos, su dinero. Escribo y me evado. A las 16.45, en el teatro, Nicolo Alba, el capitán, presenta, oficialmente, el nuevo itinerario. Lola, la monja, traduce para los españoles. Hay diapositivas y risas. Todo va a salir a la perfección. Asegura el capo. La gente duda. No sabe qué pensar. A las 19, el espectáculo, Cabaret, imitando a Lisa Minnelli y Joel Gray, disipa la niebla de los corazones, al menos durante una hora. En la cena se disparan los ánimos. Discuten. Doña Rogelia sigue con la matraca del dinero. Y exige, además, que preparen un pasillo sanitario desde Venecia, final del crucero, a Góhar. Molí le da patadas por debajo de la mesa, pero la jartible es incombustible. Intento suavizar el ambiente y hablo de los lémures de Madagascar. Me escuchan sin oír. Marisa si presta atención. Son nuestros verdaderos antepasados, le digo. Alguien, intervino genéticamente a los lémures y, finalmente, apareció el ser humano. Son los verdaderos, Adán y Eva. No me cree. Y propongo una excursión a uno de los parques de Madagascar, para contemplarlos. Exijo mi dinero. Repite la jartible. Hemos pagado más de 30.000 euros por esta mierda de viaje. Tiene cierta razón, pero el tono es insufrible. Cada pareja se pierde en la noche. La tristeza, sentada al pie de la cama, vela mi sueño. 22 de febrero, sábado. Despierto en un ataque de tos. Blanca se enfada. Y exige que vayamos al médico del barco. Le digo que sí, mañana. Me llama inútil y testarudo. Le recuerdo que soy navarro. La tristeza no está. ¿Volverá? Llega la noticia. Mi hijo Iván, el periodista del diario de Navarra, ha viajado a Siria, y en pleno conflicto. Es valiente. La compañía, en su afán de contrarrestar los bulos y el malestar general, organiza mercadillos y toda suerte de actividades, reuniones de los Rotary, de los Lyons, de los Kibanis, de los amantes del solfeo y de los bailes de salón. La minúscula Biblioteca del Costa Deliciosa se pone a hacer inventario y reclama los libros prestados. Si no se entregan antes del 26 de febrero, la compañía multará con 15 euros por libro. Escribo y escribo. Blanca ha subido a la cubierta 9 para jugar al parchís con las mujeres del grupo. El tablero y las fichas los ha traído Doña Rogelia. Mal asunto. Las partidas se prolongan hasta las 18 horas. Siempre gana la Jartible. Ópera a las 19, en el teatro. Acompaño a Blanca por compromiso. No soporto a los tenores huecos. En la cena sigue el pitorreo a cuenta de los lémures de ojos amarillos y manos y pies prensiles. Me hago el sueco y converso con Rosa y Federico, de la mesa contigua. Al regresar a la cabina nos sorprende otra nota de la compañía. Anuncia que, del 22 de febrero, sábado, pasaremos al 24, lunes. En otras palabras. Nos roban el domingo, día 23 de febrero. La nota se extiende en una serie de razonamientos astronómicos y ampara la decisión en no sé qué historia sobre los meridianos. La línea internacional de cambio de fecha, reza el aviso, es una línea imaginaria en la superficie de la tierra, establecida en 1884. Y recuerdo las sabias palabras de mi abuela, la contrabandista. Hijo, nunca discutas con las mujeres, con la policía y con los sabios. ¿Aceptamos? Claro. 24 de febrero, lunes. ¡Qué extraña sensación! En el barco es lunes y en España domingo. Esto no puede ser bueno. Por simple cuestión práctica respetaré las normas del Costa Deliciosa. No puedo caminar. La tos me rompe por dentro. Me asomo a la cubierta 3, la más resguardada del viento, y la mar hace olas blancas para llamar mi atención. Yo también te quiero. Según el diario Di Bordo estamos navegando sobre la célebre Goja Rich, una de las cadenas montañosas submarinas más altas del planeta. Reúne 70 picos a lo largo de 4,300 kilómetros. No representa un peligro para la navegación, asegura la compañía, porque la cima más alta queda a 1,200 metros de profundidad. Escucho las explicaciones del capitán sobre Goja Rich. La frase del día, de Paulini, me parece flojita, el mar es la emoción encarnada. Ama, odia y llora. Ni hablar. La mar no odia, ni ama, ni llora. Y escribo mis frases sobre el agua, el agua es pacífica, por naturaleza, el agua es bella, por naturaleza, el agua es solidaria, por naturaleza, una vez vi agua azul, me dijeron que son lágrimas de los ángeles, el agua es generosa, por naturaleza, el agua siempre trae un mensaje, el agua no distingue razas ni credos, el agua no debería ser moneda de cambio. En el almuerzo rueda una noticia alarmante, Australia está en alerta roja por el coronavirus. Doña Rogelia muestra el mapa, obtenido en internet. El barco se dirige a Nuesa Zelanda y, posteriormente, tocará varios puertos del sur de Australia. ¿Cómo es posible que viajemos hacia esa zona? La gente está revuelta y protesta. Los franceses lloran. Acudo a recepción, en la segunda cubierta, y solicito hablar con la representante de los españoles. Al poco se presenta Lola, la monja, y le pido que pregunte al capitán por qué nos lleva a Australia. Dice no saber nada de esa alerta roja, pero preguntará. La compañía sigue despistando al personal. En los mercadillos se ofrecen barajas de la suerte, cortes de pelo a 100 euros, rasurados con masajes y aplicación de paños calientes, cámaras de fotos y toda suerte de pomadas. Blanca se lo pasa en grande. En la cena, Trevon me enseña una información publicada en el periódico español El Mundo. En la última página, y firmado por Leire Iglesias, aparece un comentario sobre Lourdes Oñederra, premio Euskadi de Literatura en el año 2000. Con motivo del 20 aniversario del asesinato, por ETA, del socialista Fernando Buesa y de su escolta, Jorge Díez Elorza, Oñederra dijo públicamente, aquí, en el País Vasco, ha habido asesinos y asesinados, ha habido quien los ha apoyado, ha habido gente valiente, que se ha opuesto, y ha habido otra mucha gente que nos hemos quedado mirando a otro lado. En el acto, al que asistía el Endakari Urcuyu, Oñederra pidió perdón, a todas las personas a quienes nuestros largos silencios han revictimizado. Trevon pregunta. ¿Revictimizar es un término correcto? Le digo que no. Revictimizar no figura en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y Trevon se adentra en el territorio que le interesa. ¿Qué opinas de ETA? Son unos cavernícolas mentales, de claros sin rodeos. Con perdón de los cavernícolas. Tanto ellos, como los nacionalistas, caminan a contraflecha. ¿Qué quieres decir? El mundo va en una dirección, hacia un gobierno mundial, una lengua y una moneda únicas, y ellos tratan de levantar fronteras. Son retrasados mentales. Trevon sonríe, satisfecho. Y sigue preguntando. ¿Has tenido algún problema con esos bastardos? Guardo silencio y sonrío con desgana. Trevon comprende. Entonces, comenta el de Motril, tú no votas a los nacionalistas. Yo nunca voto. Soy apolítico. Me considero ciudadano del mundo. Estoy aquí para cumplir una misión. ¿Y qué opinas de los nacionalistas? Insiste civilinamente. ¿Te gustan o no te gustan? Te lo he dicho, el nacionalismo, no importa de qué tipo o color, termina creando sufrimiento y muerte. No me interesa. Los nacionalistas son gente de escasas miras. ¿Y Sabino Arana? Otro miope mental. Fue un defensor del racismo. Se opuso, con todas sus fuerzas, a las corrientes migratorias que llegaban a las vascongadas, como se llamaba antes el país vasco. Lee sus libros y te. Llevarás una sorpresa. Trevon me considera de los suyos, de Franco. Grave error, pero guardo silencio. Como dije, mi, contrato, es otro. Me acurruco en la voluntad del Padre Azul e intento conciliar el sueño. La tristeza entra en el camarote sin llamar. 25 de febrero, martes. Reconozco que Blanca tiene razón, como casi siempre. Llevo una semana sin dormir y con una tos de perro. Acepto bajar al hospital. Hay cola. Dos francesas tratan de colarse. Nueva bronca. Creo que estoy perdiendo los nervios. El médico, lo más parecido a Einstein, me examina. Sonríe, feliz, no es el coronavirus. Se trata de una faringitis. Me receta antibióticos, un jarabe y algo para hacer gárgaras. La factura son 220 euros. La compañía no perdona. Blanca respira, aliviada. A las 11 asisto a la charla de Carlitos en el Piano Bar, Puente 3. Habla sobre, el pueblo maorí de Nueva Zelanda. Me duermo en cuatro minutos, cronometrados. Intento caminar por la cubierta 3. Imposible. No tengo fuerzas. A las 12, tras el campanilleo de rigor, el capitán anuncia que seguimos navegando hacia Nueva Zelanda y que, en breve, pasaremos sobre el llamado, Pozo Kermadec, a 400 millas náuticas al noroeste de East Cape. Se trata de uno de los pozos submarinos más profundos del planeta, 10.047 metros. En 2012 se descubrieron en el fondo de dicha cima unos anfípodos, crustáceos, gigantescos. Medían 3 metros de longitud y eran de color blanco. O sea, las gambas más grandes del mundo. Solo le gana la llamada fosa de las Marianas, con algo más de 11.000 metros. La frase del día me da risa, miren al mar, de noche, como se mira a una madre durmiendo. Me siento y escribo, es la naturaleza la que ginotiza al agua y la hace líquida, es el hombre quien ensucia y roba el agua, el agua llega y reparte, nadie pregunta al agua cuando la utiliza, esclavizamos al agua sin el menor pudor, el sol se fugó y concibió la cerveza, el granizo cae, borracho perdido, la estalactita piensa cada gota, la estalagmita cree en la resurrección y espera de pie. Almuerzo algo y me tumbo en el camarote. Blanca se queda a jugar al parchís. La tristeza vuelve, se sienta en el pequeño sofá y me contempla. Dime algo. Le grito. No responde. Baja los ojos y llora. Y escucho la voz de la, chispa. No es por ti. Llora por Blanca. ¿Qué ha querido decir? Pregunto, pero el padre azul guarda silencio. Lo comprendería meses más tarde. En la cena hablamos del pozo Kermadec. Y cuento la historia de Enrique Castillo Rincón, un ingeniero que fue abducido por un ovni. La nave, me contó, entró en la mar, en la fosa de las Marianas, y descendió hasta lo más profundo. Allí, Enrique vio una ciudad submarina. Penetró en la misma y conversó con otros seres humanos. Nadie me cree. Molise inclina hacia Trevón y suelta otro comentario que me duele. Está loco. Termino el postre, me despido y salgo del comedor. Blanca me sigue. No entiende. La compañía avisa, los siguientes artículos no se pueden subir a bordo y bajar a tierra en Nueva Zelanda, frutas y verduras frescas, carne de todo tipo, comidas preparadas, incluidos sándwiches, productos lácteos y flores, semilla o plantas. Nueva Zelanda, por su parte, prohíbe sacar ostras gigantes, caracolas y coral. No pensaba hacerlo. Al llegar al camarote, allí sigue la tristeza. 26 de febrero, miércoles. El Costa Deliciosa atraca en Tauranga a las seis de la mañana. Y lo hace, como siempre, en silencio y de forma impecable. Las hélices laterales son un prodigio. Tauranga es una de las ciudades más importantes de Nueva Zelanda. Me asomo al balcón del camarote y veo transparencia y silencio. Tenemos casi 12 horas para disfrutar de este envidiable lugar. El barco zarpará hacia Auckland a las seis de la tarde. Tauranga, en maorí, significa, puerto seguro. Es el venidor de Australia. Un alto porcentaje de los habitantes de Tauranga son jubilados. Sus playas son infinitas y el clima seco y acariciante. Desayunamos con cierta prisa y descendemos a tierra. El bus parte a las nueve. Nos espera una excursión de ocho horas. En esta ocasión la organiza el barco. Nueva Zelanda, como dije, es pura transparencia. Todo es vegetación y orden. En cierto modo me recuerda a Noruega. Atravesamos prados, bosques, ranchos con miles de ovejas, colinas especialmente tímidas y ríos infantiles. Los campesinos saludan con sus sombreros de paja. Y llegamos a la ciudad de los Javit, un gigantesco set cinematográfico, en plena naturaleza, en el que se filmó El Señor de los Anillos. Lamento no haber visto ninguna de las películas. Las casas, en miniatura, son obras de arte. No falta nada, ropa minúscula, comida, sillas y jardines de juguete. Mientras visitamos la aldea de los Javit se me ocurre algo. Alguien podría diseñar un formidable parque temático sobre los caballos de Troya. Escenario, barbate. Sigo paseando y, de pronto, me sale al paso una familia de mariposas blancas. Juegan sobre los verdes y los amarillos de las flores. Me quedo mirándolas y decido solicitar una señal al Padre Azul. Debe estar más que harto de este pecador. Si en el 2027 está previsto que llegue Gag, le digo, por favor, dame una señal. Que una de estas mariposas se pose en mi mano. ¡Qué tontería! Me reprocho. Eso no ocurrirá. Pero sucede. Extiendo la mano derecha sobre el macizo de flores y, a los pocos segundos, una de las bellas mariposas se detiene en la palma de la mano. No puedo creerlo. Busco a Blanca con la mirada y le hago señales para que dispare su cámara fotográfica. No llega a tiempo. La mariposa vuelve al aire. Un escalofrío me recorre. Miro al azul del cielo y agradezco la generosidad del buen Dios. En esos instantes suena una voz en mi cabeza. La reconozco. Es el familiar susurro de la chispa. ¡Qué torpe eres! ¿Por qué me buscas en lo alto si estoy en tu interior? Mensaje recibido. No entiendo por qué he solicitado esa señal. En los últimos años he recibido decenas de señales que ratifican la triste llegada de Gag, el asteroide asesino. Estoy como en una nube. Paso de puntillas por uno de los museos maoríes. Allí están, y me miran, los, dioses, rojos con manos de tres dedos. Al salir de una de las escuelas de tallado de madera, tropiezo, casi con un turismo. Ha faltado poco para que me atropelle. Y, no sé por qué, me fijo en la matrícula. No puede ser. Tomo el cuaderno de campo y la escribo. El coche se aleja. No doy crédito. ¿Es una segunda señal? En la placa aparecen las siguientes letras y números, KYF27. K, de Killer, asesino. F, de Fire, fuego. Y, finalmente, el año fatídico, 272027. La lectura es inevitable. El asesino de fuego en 2027. El, asesino de fuego, obviamente, es Gag. Y me pregunto, ¿por qué he tropezado con ese auto? ¿Se trata de otra paranoia? La siguiente visita, a los espectaculares géiseres de Roterue, me deja frío. ¿Dos señales en una misma mañana? Nadie me creerá. Paseo despacio entre las pozas de barro burbujeante y entre las piscinas de aguas termales. Blanca me ve preocupado y pregunta. Escapo por los cerros de Úbeda, Gag es un asunto desagradable. La excursión termina felizmente. Navegamos hacia Oakland, el siguiente destino. En la cena hablamos de las fuertes caídas de las bolsas, como consecuencia del coronavirus. En España, el IBEX se anotó un derrumbe del 4-7%. Londres, París y Frankfurt han caído entre el 3 y el 4%. Y una idea me asalta, ¿se trata de un virus fabricado artificialmente para conseguir el hundimiento de la economía europea, entre otros objetivos? 27 de febrero, jueves. El barco atraca en Auckland a las 8 de la mañana. A las 21 horas zarpará hacia Melbourne, en Australia. La compañía establece la excursión por la ciudad a las 14.45. Tenemos toda la mañana para callejear. Auckland es una ciudad populosa, con casi un millón y medio de habitantes y una notable colección de rascacielos. Todo es cristal, acero y dólares. La gente tiene prisa. La gente casi no sonríe. La gente evita a la gente, si puede. A Auckland la llaman la ciudad vela. Hay tantos barcos como ciudadanos. Es la metrópoli del norte de Nueva Zelanda. Caminamos sin rumbo. Blanca compra whisky y yo trasvaso el licor a dos botellas de agua. La gente me mira como si fuera Al Capone. En el almuerzo, en la novena planta, coincidó con Carolina. Ha sido policía nacional. Ha leído los caballos de suya. Le gustaría conversar un rato. Quedamos para mañana. La excursión por Auckland es monótona y aburrida. Apenas bajamos del bus. Recorremos la ciudad, sin más. Lástima. De haberlo sabido habríamos elegido una visita a la playa de arena negra de Pige, a las selvas tropicales de los Baitakeres-Rangerso a las cuevas de las Luciérnagas, en Baitomo. Retornamos al barco con alivio. La compañía, una vez más, nos ha tomado el pelo. En la cena, la jartible vuelve a recuperar el mando. Nueva Zelanda, dice, es una mierda. Además de Cateta, miope. 28 de febrero, viernes. Día soleado. Seguimos navegando hacia Melbourne, en Australia. La medicación está haciendo efecto. La tos y la fiebre se han rendido. Escribo hasta las 12. Carolina, la que fue policía nacional, y Carlos, su esposo, me esperan frente a la biblioteca, en la cubierta 3. Carlos ha sido guardia civil. Ahora padece una enfermedad degenerativa. Buscamos un rincón y nos sentamos a conversar. Me parece una pareja valiente. Antes de que Carlos empeore quieren ver mundo. Carolina se interesa por los caballos de Troya. Los ha leído y pregunta sobre la veracidad de la historia. Le digo lo que sé. La vida del maestro, narrada en esos libros, es mucho más lógica y bella que la que cuentan las religiones. Están de acuerdo. Y la conversación deriva hacia las mentiras de la iglesia católica. Jesús de Nazaret, explico, jamás fundó una iglesia. Ni se le pasó por la cabeza. Eso fue un invento humano. Otro más. El grupo de seguidores se fue haciendo grande y Pedro, Pablo y el resto se vieron en la necesidad de organizarse. Después llegaron los intereses y las palabras y acciones de Jesús fueron manipuladas. Es vergonzoso. ¿Y qué pretendía el maestro? Muy simple y muy difícil. Él quiso dejar un mensaje de esperanza. No todo está perdido. Después de la muerte hay vida. Somos hijos del padre azul y, por tanto, iguales, espiritualmente hablando. Carlos se interesa. ¿No vino a redimirnos? Mentira de la iglesia. El alma es inmortal y, en consecuencia, no necesita ser salvada. Él murió para demostrar, con su resurrección, que después de la muerte entramos en un reino invisible y alado. Y tú, pregunta Carolina, ¿qué religión practicas? ¿La del espíritu? O sea, mi propia religión. La religión del espíritu no depende de nadie. Yo busco y yo me equivoco. Yo experimento y yo acierto. Es una búsqueda interminable de Dios. Y lo hago a mi manera, con los medios que tengo. No necesito templos, ni sacerdotes, ni dogmas. El padre azul vive en mi mente. Yo soy su templo. ¿Qué es lo más importante de esa religión? Respondo a Carlos con seguridad. Confiar, con mayúsculas. Confiar en las palabras del maestro. Confiar en la vida después de la muerte. Saber que estamos de paso y que la verdadera realidad no es ésta. ¿Qué es para ti la vida? Pregunta la mujer. Una aventura. Estamos aquí, en la mayoría de los casos, para experimentar sensaciones, de todo tipo. Por ejemplo, para experimentar el tiempo. Después, cuando regresemos a, casa, a nuestra verdadera casa, viviremos en el, no tiempo. Naturalmente, terminamos hablando de la, ley del contrato. No podía ser de otra manera. En la tertulia de las 13 horas, en la cubierta 9, recibo noticias de España. Aumentan los afectados y muertos por el coronavirus. Los periódicos publican informaciones de todo tipo y confusas, se desconoce el origen del virus. ¿Lo transmiten animales? ¿Es un virus ARN, con ácido ribonucleico como material genético? Los síntomas pueden permanecer ocultos durante dos semanas. Cada persona infectada puede contagiar a 2,68 individuos. El 51% de los fallecidos por el coronavirus tenía más de 60 años de edad. El murciélago chino fue el causante de la tragedia. Dudo de todo. Por primera vez, el diario Di Bordo incluye normas sanitarias contra el coronavirus, lávese las manos después de toser o ornudar, antes de comer, después de usar los servicios higiénicos, cuando las manos estén visiblemente sucias y después de haber tenido contacto con animales o residuos de animales. Nuevo cambio de hora. A las 3 de la madrugada serán las 2. Me duermo recordando la resignada expresión del rostro de Carlos, el marido de Carolina. Sabe que morirá pronto, pero lo afronta con dignidad y valor. Sabe que seguirá vivo tras el dulce sueño de la muerte. 29 de febrero, sábado. La mar despierta nerviosa, con olas cabreadas. Hace frío. Estamos navegando por aguas de Tasmania. En el desayuno, cuando trato de tomar un par de mandarinas, un franchute me increpa e insulta por coger la fruta con los dedos. Y señala unas pinzas de plástico. ¿Nos estamos volviendo majaretas? Después me entero de que el francés cuida de una mujer paralítica. Queda perdonado. Me encierro en el camarote y sigo escribiendo, preguntas a Dios. A las 12, Nicolo Alba habla por la megafonía y explica quién fue Abel Tasman. Viajó por el mundo, al servicio de la compañía holandesa de las Indias Orientales. Él descubrió la mar que lleva su nombre, Tasmania. El mar, dice el capitán, no tiene caminos. Y este pecador añade, el limón anestesia el agua, el sifón es agua falsa, falsísima, el agua cristalina, como la verdad, escasea, la inteligencia es agua eléctrica, el agua ama lo circular, el agua cambia la realidad en cada instante, procedemos del agua y hacia ella vamos, entre vivir y soñar está el agua, Víctor Hugo se equivocó, no hay ningún espectáculo más grande que la mar. A las 13 horas subo al bar de la cubierta 9. Blanca dialoga con Enma y Juanfran. Los conocimos en la anterior vuelta al mundo, cuando visitábamos la puerta de la India. Enma fue enfermera. Tiene los ojos de Liz Tyler. Es un violeta que ginotiza. Su marido es arquitecto. Destaca por su altura, su nobleza y por saber escuchar. Enma conoce mi trabajo y mis libros. Es una delicia hablar con ella. Y me suelta, de pronto. ¿Cómo era Jasón, el mayor de la USAF? Como Gary Copper, respondo, pero más viejo y con el pelo blanco como la nieve. ¿Y Eliseo? Distinto al mayor. Me pareció muy joven. Y Enma se interesa por los libros, que no he publicado todavía. Si no recuerdo mal, le digo, en estos momentos hay escritos 10 o 12. Sin publicar. Exacto. Y cito algunos de los títulos, mis primos, están aquí, risas y lágrimas, mil diez, luz de Tunsteno. Hago una pausa, tratando de recordar, y Enma me anima a continuar. Sus ojos violetas me aturden. ¡Qué belleza! Momentos, cartas no enviadas, prosigo, cartas a Satcha, Belén, Amado Gurú y Mesa 110. ¿Esos están ya escritos? Digo que sí y añado. Y guardados en un armario. ¿Y por qué no se publican? La editorial no quiere más de un libro al año. A Enma no le parece bien. Yo me encojo de hombros. Llegan noticias del mundo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha elevado el nivel de riesgo de expansión del coronavirus a muy alto. Tras la cena, una vez en el camarote, me da por contar el total de, preguntas a Dios, 336. Consulto la cábala. Vaya. 336 equivale a, la suma de los dígitos de 336, 3 más 3 más 6, igual a 12 igual a 3 tiene el mismo valor numérico que haba, padre, y revelación. Quien tenga oídos que oiga. Primero de marzo, domingo. Navegamos a toda máquina por el Estrecho de Bass. Se trata de una mar rebelde y gris, de apenas 50 metros de profundidad, que separa Australia de la isla de Tasmania. Aquí se han perdido muchos barcos. En 1859 se construyó, al fin, un faro salvador. El viento, montuno, impide caminar por cubierta. Me dedico a terminar Helena, con H. Y un súbito pensamiento entra por la puerta del camarote, no me importaría regresar a casa. Estoy cansado de este crucero. ¡Qué extraño! ¿Por qué pienso cosas así? A las doce medio escucho al capitán. La megafonía se la come el viento. Dice algo que dijo Jouli, todos admiten que el mar es uno de los paisajes más bellos de la naturaleza. El tal Jouli se quedó calvo detrás de la oreja. Me siento y escribo para mí, el cerebro interpreta el agua como un ser vivificador. Pero hay más, mucho más, el agua nunca es ordinaria. Juzgarás el agua según tu sensibilidad, el agua puede ser física y abstracta al mismo tiempo, cuando el agua piensa, brilla, el charco es agua mutilada, el agua es la última en abandonar tu cuerpo, ante la pobreza, el agua guarda silencio. En la riqueza se vuelve muda, el agua es inteligente, se comporta igual ante el sabio y ante el necio, el agua sabe cuando está en presencia del bien o ante el mal. 13 horas, tertulia en la cubierta 9. Algunas mujeres toman el sol y Enma, la bella de los ojos violetas, quiere saber más sobre esa docena de libros míos no publicados. Y hago una excepción. Enma se lo merece. Le hablo de momentos. Fue escrito hace años. En el describo mil, momentos singulares en mi vida. Y le anuncio. Es un libro especialmente erótico. No sé si me cree, y añado. ¿Se publicará algún día? Lo dudo. ¿Por qué? Le digo la verdad. Hay mujeres comprometidas. Me mira, desconcertada. Y prosigo. Luz de Tumsteno, 10.000 frases, 10.000 pensamientos sobre los más variados asuntos. En la portada aparece el siguiente aviso, publicar después de mi muerte o desaparición. ¿Desaparición? ¿Qué quieres decir? No respondo a las preguntas de Liz. Siguiente libro, continúo, Belén. Se trata de las páginas arrancadas al caballo de Troya 9. No sé cuándo se publicará. ¿Aparece el maestro? Claro, Jesús y su gente huyen del Sanedrín durante seis meses. Es una historia preciosa e interesante. Tampoco sé cuándo saldrá a la luz. Siguiente libro, Mesa 110. Fue nuestra primera vuelta al mundo. Tú y Juanfran la vivisteis con nosotros. Enma sonríe con el violeta de los ojos. Mis primos, están aquí y risas y lágrimas son libros de investigación ovni. Son la continuación de Solo para tus ojos. ¿Y por qué no publicas dos libros al año? Pregunta la mujer, visiblemente contrariada. Te lo dije. Planeta no lo permite. ¿Y el resto de libros? Los dejaremos para otra ocasión. La jornada discurre sin tropiezos y sin sucesos llamativos. Blanca visita los mercadillos y juega al parchís. En una de las tiendas me señala un brillante. Le gusta. El precio es de risa, 9,99 euros. El bingo está a reventar de gente. El bote, dice la compañía, es de 5,000 euros. En la cena, de gala, Pili, la cubana, explica cuál es la situación en Chile, su país. Total desastre. Las manifestaciones se suceden. Queman y asaltan comercios. Es el caos. Trevón echa la culpa a los malditos comunistas y exige que vuelva Pinochet. Está muerto, aclara Molí. Gracias a Dios. Blanca explica al grupo que yo conocí al general. Y me invita a relatar lo sucedido. Lo hago a regañadientes. Fue con motivo de una investigación, resumo. A través de un buen amigo, Giovanni Querele, tuve acceso a él. Conversé con Pinochet durante cuatro horas. Y le hablé de lo que me interesaba, el caso del cabo Valdés. Pinochet dijo que Valdés era un borracho. Al día siguiente, un ayudante del general llamó a la puerta de mi habitación, en el hotel de Santiago, y me entregó una documentación secreta sobre el avistamiento ovni del cabo y la patrulla que custodiaba caballos cerca de Pjutry, al norte de Chile. Volví a ver a Pinochet, en su casa, y pregunté por qué me había regalado aquella documentación confidencial si, durante cuatro horas, estuvo negando la autenticidad del encuentro ovni. Es que los americanos, respondió en voz baja, vigilan todos mis movimientos. Retrasamos los relojes de nuevo. Me asomo al balcón del camarote. La mar Brahma. No la reconozco. Esta mar tiene mucho que aprender de la de Barbate. Dos de marzo, lunes. Me despierto a las siete de la mañana. Sigue la navegación. La mar no descansa. Arremete contra el barco una y otra vez. ¿Qué le pasa? Parece que quiere decirme algo. Desayuno, escribo y leo. El día se presenta monótono. Llegan noticias de España. En Torrejón, Madrid, aparece un súbito foco de infección por coronavirus. Se han detectado siete casos. ¡Qué raro! Me digo. En Torrejón hay una base aérea de utilización conjunta con los norteamericanos. Sí, muy extraño. En Italia se sigue propagando el virus, ya hay 1.700 casos y 34 fallecidos. Por su parte, los trabajadores del Louvre se niegan a abrir el museo por miedo a contagiarse del coronavirus. Escapo de las noticias y camino por la cubierta 9. La mar levanta el puño, amenazadora. Sé que quiere decirme algo pero, ¿qué? El capitán se luce con una frase espléndida, según algunas leyendas, el mar es la morada de todo lo que hemos perdido. Y pienso, tengo que hablar con Nicolo Alba y convencerlo, la mar es una mujer. Y escribo, para mí. La mar no sabe gotear, ni gatear, no te empeñes, la mar nunca sonríe, la mar no sabe que está viva, la mar no sabe que es la mar, no comprendo porque la mar no tiene goteras, las burbujas tienen toda la pinta de renegadas, dicen que el hidrógeno y el oxígeno son los padres putativos del agua, me parece un cotilleo muy mal intencionado. El diluvio universal es otra mentira bíblica, un día lo descubrí, no era meteorólogo, el vidrio es otra cárcel del agua. Tras el almuerzo acudo al piano bar, en el puente 3. Carlitos habla sobre astronomía. Necesito dormir. Vaya. Al volver al camarote me doy cuenta, he perdido a Dios. He perdido el dado que siempre llevo en el bolsillo izquierdo del pantalón. ¿Cómo es posible? Mi tío Julián tenía razón, este niño, decía, no es torpe, es torpísimo. Cuando me asalta una duda grave consulto con Dios, es decir, con el dado. Lo lanzo y, si sale, uno, dos, tres, lo interpreto como, sí. El resto de los números es, no. Así he resuelto algunos problemas. El dado, en fin, me da confianza. Desde hace mucho es un maravilloso compañero. Lo buscamos. Reviso la cabina. Miro debajo de la cama y del sofá. Negativo. Dios no aparece. Blanca, compadecida, me presta su dado. Ella también es de la secta. En la cena, Trevón habla de política. Asegura que muchos periodistas comen del pesebre. Así llama al sistema que alimenta a los mediocres. Ahora, afirma, toca socialismo y comunismo. Pregunto, inocentemente, cuánto gana un político. Trevón sonríe malicioso y replica. Seis mil euros al mes, como poco. ¿Y el coleta? Se interesa Cristina. Ese, más, concluye Trevón. Ese no baja de los doce mil euros al mes. Y, si es comunista, se interesa Moli, reparte con los más necesitados. Trevón no mira, atónito. Que sea comunistoide, proclama, no quiere decir que sea tonto. ¿Has visto algún comunista que comparta su dinero? De regreso al camarote hecho de menos a mi dado, mi Dios. 3 de marzo, martes. El Costa Deliciosa atraca en Melbourne, Australia, a las seis de la mañana. La ciudad despierta violeta. Los rascacielos y las avenidas están a un paso. Casi los podemos tocar con la mano. Blanca y yo conocemos la ciudad. La visitamos en 2017. Y, de mutuo acuerdo, prescindimos del grupo. Estamos hartos de la jartible. Callejearemos a nuestro aire. El barco zarpa a las 19 horas rumbo a Sydney. Tenemos tiempo de sobra para husmear en las y, sobre todo, en las librerías. Al bajar a tierra, la policía australiana examina los pasaportes y nos examina. Es un face to face divertido. En estas situaciones siempre pongo cara de malo, a ver qué pasa. Blanca me pellizca, irritada. No pasa nada. El policía de turno sonríe y, cómplice, responde con otra mueca. Asombroso. Australia está en alerta roja a causa del coronavirus y, sin embargo, a nadie parece importarle. Nadie se protege. Nadie guarda distancias. Aprovechamos la brisa de terciopelo de la mañana y caminamos y caminamos. Compro libros sobre pinturas rupestres en el norte australiano. Tomamos un sabroso café y saltamos a los viejos tranvías que se aventuran, valientes, por los bulevares. Visita obligada a la Catedral de San Patricio, al Mercado de Colores de Queen Victoria y a la anciana estación de Flinders Street. Almorzamos el plato típico de Melbourne, fish and chips, pescado y patatas fritas, y lo hacemos en el restaurante con más solera, Young and Jackson. Delicioso. Y agotados, tras seis horas de callejeo, regresamos al buque y al camarote. Blanca repasa sus armarios por enésima vez y yo escribo. Y, de pronto, movido por el recuerdo de las deliciosas chips, me pregunto, ¿y cuáles son las pequeñas grandes cosas que me ginotizan? Agarro el cuaderno de campo y busco en el laberinto de la memoria. Y escribo, el valor de lo pequeño aumenta, exponencialmente, en función de las carencias. En mi caso sucede lo contrario, cuanto más es sobre Dios, y sobre mí mismo, más me importa lo supuestamente pequeño. Y escribo. Vaya y revaya. Cuento el número de pequeñas grandes cosas que me ginotizan y leo, y cero y. En Kábala, 101, equivale a Michael, el verdadero nombre de Jesús de Nazaret. ¿De qué me asombro? Cambiamos de restaurante. La cena tiene lugar en el buffet de la novena planta. En esta ocasión con las cubanas. Me alegro de perder de vista a la jartible. Lo tengo claro, no más viajes, no más trato con esta señora.